Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ahora me voy a parar para seguir con la clase, pero quiero hacer como una pequeña introducción. ¿Lo mataste? ¿Qué? Bueno, buenas, buenas, bienvenidos, buenas. Vamos a tomar hoy un tema para atravesarlo con la laja. Vamos a estudiar un tema desde el punto de vista lógico. Ese tema, este primero lo elegí yo. ¿Qué pasó? Sí, gracias. Yo les pregunté si querían algo más tradicional o más actual, y hubo algunos que querían más tradicional, algunos que querían más actual. Entonces, traté de elegir uno que sea actual, pero tradicional. No sé si lo logré, no creo. Y elegí el tema de la conversión. ¿Qué dice la laja respecto a la conversión? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a verlo en dos dimensiones. La primera es, ¿qué dice la laja respecto a la conversión? Y después, ¿cuál es el caso argentino? Porque la Argentina tiene una particularidad que no está en el resto del mundo, y que vamos a ver de dónde viene, por qué, y demás. Pero para hacer esto, quiero recordarles un poquito la mirada global de cómo la laja enfoca a un tema. Y para ahora, en un caso práctico, cómo se hace todo eso. Porque cuando nosotros estudiamos al-ajá, se acuerdan un poquito del recorrido, vamos a partir de un texto, que es el Talmud, o de la Torá directamente, y en la Torá o el Talmud no hay sentencias duras, fijas, concluyentes, y a veces hay incluso posturas contrapuestas. Entonces, cuando veamos la laja, no solamente hay que estudiar cómo fue, cuál es la fuente de la Torá o la fuente del Talmud o la fuente de los Rishonim y Haronim, les dije en su momento, de los primeros sabios o de los últimos sabios que hacen su codificación, sino también si hay alguna fuente contraria que dejaron afuera. Y entonces uno puede hacer, o sea, yo les puedo traer a cabo y les puedo presentar una estructura de al-ajá y decirle, miren, así es la conversión, les doy una cita al Talmud, una cita de la Edad Media, una cita moderna, y así es el proceso, y usted va a decir, vas a Google y buscá, porque no me crees. Entonces, vas y buscás la fuente y va a decir lo que yo les dije, y usted se va a ir de acá y va a decir, ah, así es la conversión para el pueblo judío. No. Así es la conversión para quienes eligieron ese recorrido. No es el único posible. Y una de las cosas que yo les enseñé en el momento más sortí, cuando ve la al-ajá, es, a ver, la al-ajá hoy es esta, ¿y cómo llegamos a esto? Vamos para atrás. Diciendo para atrás, ¿habría otro camino posible? ¿Hay alguna fuente que me diga algo distinto? Sí. Ok, entonces lo puedo cambiar. Como les dije, no es un proceso individual, nunca. Siempre es un proceso colegiado. Pero está. ¿Con esta introducción alcanza? Sí. Bien, entonces. ¿Qué dice la al-ajá de la conversión? ¿Qué saben? ¿Se puede alguien convertir al judaísmo? ¿Todos dicen que sí? ¿Hay alguien que diga no? Hay condiciones. Las condiciones, por supuesto. Que si alguien se pueda convertir, no significa que... Creo que el motivo no es porque... Ya vamos a llegar a eso, eso es más específico. Pero la pregunta primero es, ¿Hay judíos que, según su al-ajá, esté prohibido convertirse al judaísmo? Debe haber. La conversión es judía para todos. O sea, nadie puede decir que no se puede. Todos los cuestionamientos serán en función del ritual. Me quedé así porque hay alguien para admitir y quiero ver si Marcela se da cuenta o me quedo tranquilo o no. Porque todavía no cambié de página. Pero después no lo voy a ver. Y estando con el mate, Marcela, entonces no sé si se da cuenta. Ustedes la ven ahí, ¿no? Pero ahora voy a poner ahí otra cosa. Gracias, Marcela. Bueno, entonces, no hay dudas. ¿La conversión está aceptada? En todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue el primer hebreo? Abraham. ¿Y Sara? Bueno, de alguna manera fue. Pasó a ser. Vamos a suponer que Dios eligió a Abraham y a Sara juntos. Como parejita feliz. En este nombre. Ya está. Los eligió a los dos. Vamos a hacer una suposición. Los dos son judíos. O sea, los dos son los primeros hebreos. No es que Abraham es el primer hebreo, sino que Abraham y Sara. En combo. ¿Sí? Tiene un hijo. Isaac. Judío 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién es Isaac? ¿Había algún otro judío hebreo, si quieren, en el mundo? No. ¿Y cómo hace Rivka para ser judía? Tiene que ingresar. De alguna manera tiene que ingresar. Igual esperen que recién empiezo. O sea, que vos decís que una de las matriarcas es hoy. Cuando rezamos Eloy, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rivka. ¡Fuera! O sea, está en la tefilá, muchachos. Debería ser. No solamente para dar la judía a sus hijos, sino para ser judía, para que la usemos en las ceremonias, en los rezos. O sea, sonó feo que la usemos, que la nombremos. Tienen a, se casan, Isaac, y Rivka, y tienen a Jacob. Si Rivka ingresó, o si es patrilineal, supongamos, su hija. Ah, esperen que no están todos guiados. Ahí se tuvo mucho más. Bien. Y, bueno, tienen dos hijos, Jacob y Isaac. Isaac se va del pueblo y Jacob. ¿Con quién se casa Jacob? De huele a mi problema. Pero más grave, porque Jacob se casa con dos hermanas, que ponen que eran de la familia lejana de Abraham, porque eran sobrinas de Rivka, de la mamá, eran primas, se casaron. Pero ellas vienen con dos empleadas al matrimonio. Y las dos empleadas tienen hijos, y entre las cuatro mujeres, tienen a las doce tribus de Israel. Y ahí ya sería más complicado. Y después, Yosef se va a Egipto. Y se casa con una egipcia. Y después Moshe se casa con la hija de un sacerdote. Entonces, es muy difícil que la Torah diga que no hay ingreso al pueblo judío. No, no hay manera. Porque, más allá de la judeidad de los hijos, nosotros creemos que todos fundaron familias judías, y tuvieron familias judías, y estudiaron la Torah, y ustedes le dicen todos los midrashim que hay alrededor de la vida de ellos, eran familias plenamente judías. Entonces, el Talmud va a atraer la judeidad de todos. ¿Qué tal eso? Tengo que silenciar a varios. Bueno, entonces, la validez de la conversión está. Lo que va a estar en juego es cuál es el proceso, y más que eso, hay algo más importante que cuál es el procedimiento o el proceso. ¿Cuál es el punto más importante para ver si algo está bien hecho o mal hecho en la conversión? No. ¿No quienes lo aceptan? ¿Y quién controla un proceso para dar validez? Bueno, acá podemos decir, o los rabinos que conducen, o los testigos que avalan. Las cosas que uno quiere hacer y que tengan validez, van a depender básicamente de los testigos. Porque no hace falta casi nada para ser rabino. Los rabinos solamente pueden darle el título a otro rabino. El resto lo puede hacer cualquiera que no sea rabino. Entonces, en la lajá hay dos cosas que siempre hay que cuidar. ¿Se hicieron los pasos adecuados? ¿Quiénes testifican que se hicieron los pasos adecuados? Esas son las dos grandes preguntas en un casamiento, en un bar mitzvah, en un brit milah, en una conversión. ¿Está bien? ¿Se hicieron estos pasos? ¿Y quién firma como testigo? ¿Cuáles son los pasos para la conversión? Sí, pero no se llama así el paso. Empecemos con los más fáciles. ¿Cuáles son los pasos para convertirse? Brit milah, si sos varón. Y la amigbe en ambos. En la mujer y en el varón. Y el tercero, que también es para ambos, que es el que vos llamaste, Adri, estudiar, se dice Kabbalat ol malhut shamayim. Kabbalat lekabel Kabbalat shabbat Kabbalat recibir, aceptar ol el yugo malhut melej del reino del cielo. O sea, aceptar las mitzvot. Tenés que estudiarlas para aceptarlas, para conocerlas, pero no es estudiarlas, es vos para convertirte al pueblo judío, que yo no me gusta la palabra conversión, pero la que se usa, es ingresar al pueblo israel. Para ingresar y ser parte, Brit milah, mikve, y aceptar las mitzvot, mikve, y aceptar las mitzvot. Hombres, Ahora vamos a hablar de eso. Es uno de los temas que vamos a estudiar hoy. Malhut shamayim. ¿Quiénes pueden dar fe o testimoniar que algo se hizo de acuerdo a la haja? No cualquier testigo. Judío. Judío tiene que ser. ¿Qué más? Y tiene que ser observante de las mitzvot. Shomer mitzvot se llama. Tiene que ser un shomer mitzvot. Yo agarro a un judío que va al club judío y come knishes. Y le digo, vení, mirate el ritual que vamos a hacer. Y mira el ritual y después me firma. Y firma. Y entonces yo escribo el nombre y alguien quiere saber si ese ritual es válido o no. No, no, lo firmó Moïse. Sí, cerra la puerta así. Yo tengo que, el que testimonia tiene que vivir como un judío observante de la haja. Si la haja no es parte de tu vida no podés testimoniar. ¿Y quién se dice el testimonio? La persona que conduce el ritual o la persona que tiene que estar preocupada porque su ritual tenga validez. Ese es el trabajo del rabino. Cuando un ortodoxo cuestiona un casamiento hecho acá no lo cuestiona porque no lo hicieron ellos teóricamente. Lo cuestionan porque el que firmó como testigo para él no cumple con las mitzvot como él quiere. Porque la la haja acá es otra. Nosotros tenemos otra forma de cumplir la ley. Entonces para lo que yo soy observante del Shabbat para el ortodoxo no soy observante del Shabbat. Entonces se cuestiona el ritual hecho acá porque el que firmó como testigo para ellos no es un Shomer Mitzvot. ¿Shomer Mitzvot es lo mismo para vos o para el Shomer Shabbat? Se suele decir el que cuida las mitzvot como Shomer Shabbat. Es como una expresión habitual pero no alcanza con ser Shomer Shabbat. Hay que ser Shomer Mitzvot de todas en general. Hay que ser un observante una persona que tenga una vida donde la la haja ocupa un lugar en su vida. La la haja en todos los niveles y dimensiones eso no significa que si alguna vez trasgrediste no calificas. Significa que la la haja te importa tu vida y la conoces y la practicas y eso permite testificar y eso le da validez al ritual que sea. No tiene ni para favor ni en contra. Los testigos lo fijó la la haja hace dos mil años para la clásica eran únicamente los hombres entonces muchos no perdón muchos ortodoxos no aceptan a las mujeres como testigos y el momento más sortí si las acepta tenés otro problema ahí pero igual tampoco aceptan la mía así que no cambian pero como hace mucho tiempo se fijó que las mujeres no podían ser testigos no lo aceptan nosotros lo cambiamos parte del momento más sortí tampoco acepta mujeres testigos pero es otro tema para estudiar otro día si quieren así podemos estudiar ¿qué pasa Tommy? perdón ¿me necesitan un pizarrón? no dale gracias los criterios los criterios de judío de ser o sea digo previo a convertirse para convertirte tiene que ser alguien no judío sí ¿el criterio el criterio del no judío es el mismo para todos? a ver por ejemplo vos querés decir que el hijo de un papá judío ¿cómo puede decir que alguien se tiene que convertir y vos no? claro por eso el hijo de un papá judío con una mamá que hizo su conversión en la Argentina para mí ese hijo es judío pero para un ortodoxo ese hijo no es judío eso me querés decir sí sí eso puede pasar en muchos aspectos cuando se cuestiona la judía de una madre de una abuela ahí afecta en algún movimiento puede estar reconociéndolo y otros no es una de las razones por las cuales el movimiento más sortí todavía no acepta la patrilinealidad para no ser todavía más problema entre quién es judío o no es judío por un movimiento otro movimiento sería un caos hay gente que no ¿a verdad que no se les permite convertirse a la judía? wow sí sí la Torah lo dice sí no por eso no hay grupo de gente que dice no puede entrar al judaísmo por ejemplo el hijo de una relación de mamzerut un bastardo una mujer casada con un hombre que tiene relaciones con otro hombre y tiene un hijo mira está casada con el primero y tiene un hijo con el segundo cosa que no pasa no hay nadie ese hijo ese hijo es mamzer y un mamzer no puede entrar al pueblo y hay unos pueblos nombrados en la Torah que dicen los hijos de esos pueblos no pueden entrar entonces les voy a contar el caso más grave les contesto a ella y después vamos a un poquito a esto en la Torah dice no vendrá un moabita del pueblo de Moab un pueblo enemigo de Israel a Israel nunca no lo puede aceptar no se puede convertir un moabita eran todos enemigos eran los que pelean contra vos eran odiados ningún moabita se puede convertir eso dice la Torah y Ruth estoy en eso estoy en eso desde el mismo tiempo entonces después eso es la Torah lo dice la Torah texto avanza vas al Tanaj comienzan los libros del Tanaj y en el libro del Tanaj aparece la historia de Ruth y Ruth es moabita y la familia de Ruth de Ruth no la familia de como se llama en el Imelech y ay como se llama en Naomi se casan se van ahí tienen dos hijos Majlón y Kilión los dos se enamoran de dos chicas Ruth y Orpá se casan vuelven a la tierra de Israel Naomi y Ruth la moabita y la moabita se casa con Boaz y de ahí nace el rey David entonces los rabinos en Talmud dicen pero como si la Torah dice que un moabita nunca en la vida puede hacerse judío porque Ruth si se pudo convertir al judaísmo siendo moabita que contesta el rabino mismo en Talmud la Torah dice moabita en hebreo es moabí pero no moabía dice moabí hombre no dice nada de las mujeres entonces esa es la razón por la cual hay restricciones en la Torah respecto a algunas personas si los rabinos cuando hacía falta le buscaron la vuelta y lo habilitar y la otra pregunta era no las dos ah esa perdón gracias yo aprendí que cuando uno estudia querés sacar la foto me corro Saúl querés sacar la foto sin eso gracias o pensé que eras una foto mía a ver cuando ves un castigo muy grande para algo tenés que pensar que el objetivo de los rabinos es que nadie lo transgreda no es castigar es hacer algo para transmitirte que eso que estás por hacer es gravísimo entonces el objetivo de poner una pena tremenda al hijo de una relación adúltera es que nunca vaya a pasar ¿por qué? porque nosotros en los tiempos modernos tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten solucionar todos los problemas que en la antigüedad no eran solucionables ¿cuáles son las transgresiones más graves para la Torah? hay tres incesto asesinato idolatría que dejemos de lado porque incesto bien si una mujer está casada con un hombre y tiene relaciones con otro hombre y nace un hijo no hay manera tecnológica en la antigüedad de saber quién es el padre y si no sabés quién es el padre o digamos no sabés cómo prevenir el incesto no sabés quién tiene que decir Kaddish por esa persona el día de mañana es gravísimo no sabés quién hereda de quién hereda es olvídense de la infidelidad que es algo que nos preocupa a todos y a los rabios antiguos también pero no es grave la infidelidad amigos la infidelidad pasa no es grave no me saquen de contexto en términos en términos igual no queda grabado igual no queda grabado en términos de organización social en términos de la organización de una sociedad lo más grave lo más grave en términos de una sociedad es qué relaciones están prohibidas quién dice Kaddish quién hereda esos son los términos que no se pueden cambiar entonces frente a un caso así cómo se hacía en la tribuna quién era el padre y el esposo por lo menos la ley pero claro en la época del Talmud dijeron en la Toraja mismo en la Toraja siguió si una mujer está casada con un hombre y tiene relaciones sexuales con otro hombre lo que nazca de ahí está fuera del pueblo está fuera es mamzer porque no tenemos cómo solucionarlo no tenemos cómo hacer que esa persona sepamos qué relaciones sexuales tiene prohibidas de quién va a heredar se entiende lo que quisiera decir es eso en el mundo ortodoxo sigue igual nosotros le encontramos la vuelta para que un mamzer sea afectado pero en el mundo ortodoxo sigue igual un mamzer un mamzer hoy va a un templo ortodoxo y dice ¿puedo hacer un amzá? no ¿me puedo casar? no la única manera de volver al judaísmo es que ese mamzer se case con un no judío tenga un hijo y ese hijo se convierta ¿y con la diseminación artificial? no no es eso ahí no hay problemas no por eso cuando estudiamos ese tema lo vemos no se puede hacer de un banco anónimo es de un banco conocido no importa siempre hay soluciones para cada uno de los temas a ver los religiosos cuando no hay un día que ha hecho por religiosos y se vuelve a casar la mujer lo toman como bastardo pero nos vamos de tema ¿volvemos? bien yo les traje acá las citas del Talmud que dan pie a la alhaja sobre conversión esto está en el Talmud si después quieren la cita exacta si alguno me la pide se la doy pero acá es como una de las principales citas del Talmud respecto a cómo se hace la conversión los sabros enseñaron en Abraita con respecto a un converso potencial que llega a un tribunal para convertirse en el momento actual cuando los judíos están en el exilio acuérdense que el Talmud está escrito en el exilio los jueces del tribunal le dicen ¿a qué? ¿qué viste? ¿qué te motivó a venir? ¿qué viste? ¿qué te motiva a venir a convertirte? que alguien me lo ha preguntado ¿te gusta la Torá o te gusta Juan o Moshe? ¿por qué te querés convertir? ¿o te gusta el judaísmo o querés brillo poder autoridad querés manejar el mundo? ¿no sabías que el pueblo judío en la actualidad está angustiado reprimido despreciado y acosado y que con frecuencia le sobrevienen penurias? no atraemos conversos de acá no vamos a convertir gente ni le insistimos para que vengan no somos proselitistas por estas fuentes viene alguien y dice pará ¿tú estás seguro que lo que estás diciendo? mirá que somos un pueblo estamos en la D no no se le dice si dice lo sabía y aunque no soy digno de venir al pueblo judío y compartir su dolor deseo hacerlo entonces el tribunal lo hace para comenzar el proceso de conversión o sea que hay que explicarle antes de que quiera empezar el proceso no antes que se convierta antes que empiece el proceso lo malo que es ser judío lo difícil lo duro ¿está bien? esa es la primera cita segunda y los jueces del tribunal le informan sobre algunas de las mitzvot indulgentes y algunas de las estrictas mirá ser judío es una vez por año abstenerte una semanita de comer jametz y cortártela o sea una una fácil y una difícil ¿está bien? elijimos que la que quieran algunas fáciles algunas difíciles y le informan del pecado de descuidar la mitzvot de permitir que los pobres tomen espigas gavillas olvidadas y produzcan en el rincón de su casa campo y sobre el 10 modeda y le dicen ser judío es caro tenemos mitzvot que implica donar plata vos tenés que dejar toda la cosecha de tus esquinas y las dejas para el pobre y eso no se puede negociar o sea ser judío es difícil y es caro te lo dije en entrada la cuota de Tarut es parte de ser judío ¿está bien? y le informan del castigo por las mitzvot de la siguiente manera le dicen ten en cuenta que antes de llegar al estado le dicen mirá que si vos no te convertís y ponenle que veas como judío sin convertirte y te mandas una macanita no tenés castigo sos judío te mandas una macanita sácate hay castigo viene escuchando la cosa ¿está bien? ¿se entiende lo que dice el desiderio? está claro hay que disuadirlo estás buscando cómo lo disuadimos pero ahora a la vez que te convertías todo va a ser todo es castigado o sea antes nada ahora todo hasta lo más chiquito te comiste una galletita que tiene un poquito de grasa prohibida porque dice grasa vacuna ¿te comiste una chocolina? pero típica ahora mismo ¿está bien? la chocolina no es callar sepanlo uno de los temas que más me costó con mis hijas y van a los cumpleaños chocotorta papá había chocotorta ok entonces acá surge un gran tema que mucha gente dice no no ¿querés ser judío? cumplí todas las mitzvot y después te aceptes no hay fuentes que dicen algunas y algunas incluso hay una fuente que dice que va porque estas son las que entraron primero las que no entraron en la consideración de Al-Hajá pero están en las fuentes van a Hillel muy conocida todos se acuerdan que Hillel es uno de los grandes sabios le dice Hillel quiero convertirme al judaísmo mientras se viene parando un pie Hillel que le dijo no le hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a vos ahora anda ahí a estudiar y lo convirtió no importa no se tomen de literal de texto o sea hay que hacer un curso tres años dos años un año no hay fuentes que dicen chic-chac puede ser rápido y algunos toman la postura extrema otros toman la postura extrema otros la del medio nosotros en general consideramos que el proceso de conversión tiene que ser de un año para entender el judaísmo el ritual del año el ciclo del vida bueno acá tienen una fuente fuerte respecto a que no hace falta cumplir todas las mitzvot para ingresar del pueblo judío algunos ¿cómo estás? perdón algunas cosas cuando copié y pegué no me di cuenta que no se pasaron bien y así como le informan sobre el castigo por transgredir las mitzvot así también le informan sobre la recompensa otorgada por cumplirlas le dicen ten en cuenta que el mundo venidero está hecho solo para los justos y si observan las mitzvot las merecerás y ten en cuenta que el pueblo judío en la actualidad no puede recibir su recompensa completa en este parecería que es un premio no es un premio o sea no es un incentivo ¿qué le dicen? sos judío acá nada el próximo mundo va a ser feliz acá esfuerzo sacrificio entrega acá no lo lindo va a ser el próximo mundo todo esto es para desalentar a los locos que igual quieren entrar al pueblo judío yo te voy a decir algo para mí siendo el tema de la matrimonialidad obviamente yo como abogada respeto la ley al máximo no voy a cambiar pero lo que sí te digo una hija de judío primero que yo siempre me siento más judía muchísimo segundo que los que somos hijos de padres judíos la mayoría el mundo nos considera judíos en cambio al hijo de padres judía no entonces a mí siempre evidentemente si vos decís todas las contras ya las tenemos de anteparo es imposible que repita todo esto pero no importa la respuesta va a alcanzar para mí para mí alguien que es hijo o hija de padre judío y madre no judía no tiene que convertirse tiene que legalizar su situación que no es lo mismo el proceso es igual pero conceptualmente no es que yo considere como rabino que esa persona no es judía lo que considero es que es judía pero necesita legalizar su situación y para eso necesita tener un documento que la deje tranquila o lo deje tranquila te cuento pero te cuento como experiencia yo una vez hace muchos años te ha interesado mirar el documento un montón de años pero yo mi estudio es una casita que estaba pintada de blanco en ese momento hace unos 30 años yo caminando llego a mi mismo dios y me encuentro en el documento que era pintada en el frente y eso no me decidió a lo contrario no me decidió a insistir con el catolicismo sino a todo lo contrario pero por eso el hijo del padre judío para el mundo yo para todo el mundo ¿cómo? sí, sí por el tema del apellido el hijo del padre judío y madre no judía como tiene apellido judío para el mundo judío y al revés no está claro todo lo contrario yo insistí por este camino pero yo me encontré con una esvastica vamos a seguir adelante así llegamos a ver un poquito más no pueden recibir ni abundancia de bienes ni abundancia de calamidades ya que el lugar principal para la recompensa y para castigos y el mundo venidero se lo veíamos recién si acepta sobre sí todas las ramificaciones entonces lo circuncían inmediatamente si aún quedan algún girono de carne del pretusio si no se hizo bien es decir sácate que invalía la circuncisión los circuncidan de vuelta ¿está bien? hay que estar seguro que ese judío ¿está seguro? cuando se cura de la circuncisión los sumergen inmediatamente migbe y dos eluditos de la Torah se paran junto a él en el momento de la inmersión y le informan sobre alguna de las mitzvot indulgentes y algunas de las mitzvot estrictas una vez que se sumergido y emergido es como un judío nato en todos los sentidos amigos si la persona pasa el proceso de conversión con los tres pasos que hablamos y los dos con testigos con guía todo y está todo bien está prohibido decirle vos sos conversa ya está ya es judío me corro porque me olvido de la computadora ya es judío no le puedes recordar que no era judío no hay categorías no hay categorías y es judío igual que cualquier otro que haya nacido de un vientre judío y sea descendiente directo de la línea de Moshe somos todos judíos iguales la migbe es como una purificación que se adquiera bien hablemos un poquito de los tres pasos migbe convertirte es nacer de vuelta entonces entras a un líquido te sumergís y emergés renovado la migbe es un lugar donde vos entras de una manera y salís de otra entras impuro y salís puro entras no judío y salís judío es un ámbito donde querés volver a nacer por eso nosotros no dale no no alatevila es cuando estás obligado a cumplir la mitzvah y litbol eta geirim es cuando convertís pero no importa no cambia es simplemente el final una pequeña diferencia pero la la práctica judía es que la migbe es un conjunto de agua que te permite una inmersión para un cambio interior el número 40 en la región judía es el número del cambio 40 es cambio 40 años en el Sinaí 40 días en el Sinaí el 40 el diluvio 40 es para cambiar la situación una migbe es migbe si tiene 40 ceot que es una medida líquido de la antigüedad de agua de lluvia agua viva agua corriente entonces una migbe es un mar una migbe es un río una migbe es un lago una laguna grande o una migbe es un depósito de agua que tenga al lado un depósito de agua de lluvia y que tenga 40 ceot que son 800 y pico de litros en transformado entonces nosotros tenemos arriba un un receptor de agua de lluvia que no puede tener metal en su recorrido que dice todo el plástico para que porque el metal contamina recoge el agua los lleva a ese depósito ese depósito está al lado de nuestra migbe y abajo se tocan hay un tapón que los separa pero cuando uno se saca el tapón se tocan las aguas y hace que ese agua de la migbe que es agua calentita corriente habitual la transforma en la migbe de callar es un proceso lógico no es el momento más ordín de todos cualquier momento puede hacer esto si quiere y así funciona esa migbe la migbe es eso es un proceso de inmersión en una migbe que tenga contacto con agua de lluvia o directamente en un río y tenés que entrar absolutamente desnudo por eso no usamos el río o el lago o la pileta porque tenés que estar sin nada como viste al mundo por eso es como un nuevo nacimiento no podés tener ni maquillaje ni aritos ni nada no podés tener ni pelos en el cuervo por eso generalmente la gente se ducha antes como estar en la panza exactamente esa es la migbe la circuncisión no hace falta que les explique y recibir las misosas lo hablamos antes son los tres pasos para comer bien dicho esto acá hay algunas citas que elegí cuatro para mi montón del Talmud o de algún texto antiguo que no entraron en lo que me acabo de decir entonces por ejemplo Rabi Elianzar Ben Pedat dijo no exilió el santo de Israel entre las naciones sino para que se incorpore a los conversos o sea que el pueblo judío tiene el destino de haber sido echado de Israel y que esté disperso por todos lados para que compensan a los judíos y los incorporan miren esta cita nos haría un pueblo proselitista no ganó esta cita no lo somos pero habría posibilidades ven siempre hay un recorte sepan que cuando un rabino dice no el judaísmo no es proselitista ¿por qué? bueno porque en general se eligieron otras citas pero podríamos haber elegido en un momento más sortido ¿no podría cambiar la postura? podría se junta un grupo de rabinos importante dice empecemos a convertir a no judíos el mercado es tremendo bueno se podría pensar nadie está pensando en esto pero sepan no hay uno hay uno que dice ¿cómo? ¿Miley? que entre él dijo Rabi Shimon Ben-Lakish otro sabio de hacer una canción de tal el santo vindo de él ama más al converso que a todos aquellos que estuvieron frente a él en el monte de Sinaid porque si no fuera por los truenos los fuegos los rayos todos ellos que estuvieron allí no habrían aceptado el yugo celestial más el converso a pesar de no haber visto ninguno de estos se acerca a todo ¿se entiende? un no judío que se convierte al judaísmo es más justo más elevado más tzadik más meritorio que el que creció judío ¿por qué? y porque vos no eres judío vos tú antepasado 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 tú eres Sinaí vio todo yo no vi nada igual que ser judío igual hago todo lo que hay que hacer que más allá del tema del que vio o no vio hay algo de su fuerza el que decide ser judío hablemos de hoy siglo XXI muchas veces sabe más que el que es judío de nacimiento muchas veces está más comprometido que el judío porque algunos judíos de nacimiento bueno nacieron judíos sí comían un rey de la casa de la bobe pero ¿estudiaron judaísmo? no mejor fueron al Nacional de Buenos Aires o fueron al International Schools qué sé yo hay un mayor compromiso hay una dedicación hay una observancia hay una práctica hay una pertenencia comunitaria que no todos los judíos tienen entonces hay algo de esto no hace falta competir ¿quién es más judío? no hay judiómetro no pasa nada pero está bueno encontrar una cita que dice bien sigo los hijos de los hijos de Sanjerib ahora voy a preguntar quién es enseñaron Torah frente a muchos ¿y quiénes eran ellos? Shemayá y Abtalion los matecos ¿no? ¿quién era Sanjerib? no Sanjerón y bueno año 722 antes de nuestra era hace 2750 años un imperio llamado Asiria conquista el norte de Israel destruye el norte de Israel y lo manda al exilio las famosas 10 tribus perdidas el que estaba a cargo de Asiria el emperador rey no sé qué había en Asiria era Sanjerib Sanjerib es lo que después va a ser Nabucodonosor o lo que va a ser Tito hay tres HDP en la historia judía son Sanjerib Nabucodonosor o Nebuchadnezzar en hebreo y Tito son los tres que nos destruyeron y nos mandaron al exilio porque el primero solamente destruyó el reino del norte y no Jerusalén y no el templo que fueron los que lo hicieron Tito y no sabía la diferencia pero eso lo vi los descendientes de Sanjerib HDP son Shmayá y Abtalion la primer pareja de sabios judíos de la Mishnah la Mishnah tiene parejas de sabios ahí van a aparecer después los más famosos Hillel y Yamay bueno los primeros eran estos dos eran hijos de aquí se convirtieron tal cual hijos no descendientes de Sanjerib con versos al judaísmo de los dos y entonces fíjense esta cita o sea no solamente que son bienvenidos no solamente que son más justos sino que después llegan a ser sabios del pueblo israeli sabios que marcaron el pueblo judío dice en el Talmud un hombre que se convirtió por alguna mujer y volvemos a lo que decías o una mujer por un hombre o el que se convirtió por cuestiones honoríficas o de poder no son conversos según Rab y Negemia o Negemia está dicho según Rabitzhak Bar Marta en nombre de Rab la lajá es según los que dicen que todos son conversos amigos hay gente que puede decir la lajá prohíbe convertirse por amor a fulano y hay gente que puede decir la lajá permite convertirse por amor hay de las dos y a quien seguimos a la escuela rabínica que vos adhieras o que vos estés leyendo cuando un rabino venga y te diga está prohibido convertirse por amor a una persona es decir le depende para quien y hay citas que dicen lo contrario y en el momento más sortí esta línea tomó preeminencia y en las respuestas nuestras en la afán nuestra vos podés venir a decir Fabi me quiero convertir porque me quiero casar con y lo acepto igual y tengo citas fuentes salmúdicas no es un invento moderno porque muchas veces el mundo no ortodoxo dice que el mundo no ortodoxo hace cambios porque le conviene o porque le es más fácil hacemos cambios porque tenemos fuentes que nos lo permiten no solamente porque es más fácil está bien incluso hay una historia en el tangú que es apasionante ¿te las cuento? bueno esto es no hace falta ahí lo vemos no hace falta es muy poquito ahora es complicado no ahora lo vemos vuelvo a la a ver hay un cuenta el talmud esto es una historia del talmud que hay un alumno de un rabino un alumno muy importante que quería había escuchado hablar de una prostituta muy famosa y quería conocer los servicios que ella brindaba él estaba haciendo un estudio de calidad y entonces juntó plata se fue al pueblo donde esta chica ejercía su trabajo y le dijo quiero tu currículum te quiero contratar y entonces la chica arregló el pago le pagó la chica se sacó toda la ropa el estudiante rabino se empezó a sacar la ropa y se va a acostar con ella y la prenda de vestir que sacó se cayó y él tenía ¿saben lo que usan un salín catán? que tenía chitziot un chitziot le pega en el ojo a él entonces cuando le pega el chitziot en el ojo el chitziot es para que los veamos y recordemos las mitzvot entonces le pega el chitziot y él dice esto es una señal entonces le dice a la chica no sos vos soy yo no va a pasar nada y esa le dice no yo tengo una reputación para cuidar y va a pasar igual y él le dice no no y no me te devuelvas la plata lo que te pagué te pagué es tuyo pero yo sé que no lo puedo hacer agarra la ropa y se va la chica se quedó flasheada y dice quiero conocer al rabino de este chico porque la verdad que hizo un buen trabajo entonces Fabi se creó que no es vamos a buscar quién es y fue al pueblo empezó a averiguar y llegó al rabino entonces ¿cómo? le cuenta la historia al rabino y el rabino la escucha y dice escuchame una cosita vos no te enamoraste de ese chico y ella le dijo la verdad que sí la convirtió y la casó consuelo y eso son historias que están en el Talmud y es re linda para contar pero no me importa que sea linda es una fuente que dice que un rabino en el Talmud convirtió a una prostituta enamorada de un judío entonces se puede hacer esas cosas hay fuentes hay citas se puede hacer ese tipo de ¿un religioso no puede ir con la prostituta? sí ya dije tantas cosas hoy nomás es una mitsugá no no escúchame la monogamia es del siglo X el Talmud es anterior entonces el Talmud dice que si estás muy penchi andate te lo puedes oír lo que te conozca y hacelo ahí es como que hay un permiso pero no es que se puede lo que pasa es que el Talmud y el judaísmo de la Torá previo a la monogamia permite que el hombre esté con todas las mujeres que quiera siempre y cuando las chicas sean solteras acuérdense que el problema es cuando la mujer está casada con otro hombre pero con chicas solteras no es un problema el problema es la mujer del prójimo no la mujer vos decías todas las mujeres que quieras y tenés todas las mujeres que quieras no del prójimo pero el siglo X cambió pero las citas del Talmud son anteriores por eso a veces no entendemos por qué permiten bien vamos a la Argentina caso argentino en la década del 20 1920 había un rabino que se llamaba Sutón Davá ese rabino impulsado algunos dicen por un rabino de Moisés Ville que se llamaba Goldman pero no importa eso viajó a Israel viajó a Israel y llevó el caso argentino y dijo en la Argentina comer callar es recontra difícil porque no están en las condiciones cuidar shabat es muy difícil no están en las condiciones ser judío observante es muy difícil no se debieran permitir las conversiones en Argentina y si conocen un poco la época hay un trasfondo ahí que tal vez estaba atrás de todo esto y no se dijo explícitamente que es la suimigdal la organización de tratantes de blancas que había atrás de un templo entonces con todo ese contexto ese rabino propuso y el gran rabinato israelí que es ortodoxo aceptó y prohibió las conversiones en la Argentina entonces desde la década del 30 o desde fin de la década del 20 está prohibido hacer conversiones en la Argentina ahora sepan que eso no se aplicó siempre hay conversiones de la década del 30 de la década del 40 de la década del 50 ortodoxas en la Argentina hay así que no les cuento un caso pero como no había alternativa no había algo que no ortodoxia y como eran casos muy aislados se permitían se permitían en la década del 60 en la década del 60 viene el momento más sortí y en la década del 70 y el 80 el momento más sortí empieza a ser flexible y abierto a las conversiones entonces la ortodoxia retoma este tema y para diferenciarse para marcar una distancia para cambiarla no se permiten más lo dicen no están permitidas no hay conversiones en Argentina entonces para el mundo ortodoxo hoy no te podés convertir en la Argentina ¿qué haces? te vas a Israel te vas a Uruguay te vas a Estados Unidos hay alternativas pero la Argentina tiene esa tacaná ese decreto esa ley para cambiarla hace falta un tribunal rabínico de más santidad de más sabiduría o de más miembros que el anterior que dio la orden se podría cambiar pero la ortodoxia no le interesa cambiarla porque es un argumento para diferenciarse de los no ortodoxos es una cuestión política es otra razón no es que no se pueda la Argentina puede tener conversiones para nosotros que no aceptamos ese decreto de ese rabino ortodoxo sí y para ellos que no permiten no en alguna oportunidad Rabián escuché que era por 100 años ese decreto sí sí los decretos generalmente son por 100 años algunos son por mil pero no cambia y acá estamos cerca de los 100 años pero hay que ver si quieren levantar y lo quieren cambiar cosa que yo creo que no van a querer pero lo veremos cuando para mí así como para ellos algo nuestro no tiene jurisdicción no tiene legalidad no tiene no opinan para mí no me cambia nada que ellos levanten no levanten es un tema de ellos para nosotros una conversión en la Argentina es 100% válida legítima y aceptable de acuerdo a la LAJA como nos hablamos antes sí ¿con la tecnología eso puede cambiar una conversión por Zoom o por mil o por un partido no lo que pasa es que el ritual debe estar hecho en otro lugar y el ritual implica la observancia y el estudio previo lo que yo les contaba antes entonces no es que te vas solamente al ritual de algunos lo que hacen es andar a vivir de Israel tres años y viví judaicamente allá y respetar las misuras allá y estudiar allá te convertís y después volvés no es que y algunos te permiten hacer el curso acá y hacer el ritual allá depende ¿viste? como cada uno como interpreta esa aceptación de las misuras y esto es muy estas son las cosas que definen los rabinos o sea la LAJA te dice aceptá las misuras y queda bajo mi criterio que es aceptar las misuras y yo les conté que hay algo que se llama Mara de Atra que es el rabino autoridad de cada lugar y el rabino autoridad de cada lugar es el que define y acá el curso de conversión ¿cómo está estipulado? ¿qué implica? lo decidí yo puede cambiar obvio puede cambiar porque yo puedo cambiar de idea o porque puede entrar el rabino y cambiarlo pero mientras nosotros tenemos un marco legal de no del seminario sino de la asamblea rabínica porque el cuerpo colegiado es el cuerpo de rabinos el seminario en el que se ocupa es de formar rabinos hay un marco legal de la de la colegiatura rabínica que está basada en las respuestas rabínicas que hay en nuestro movimiento pero después ¿cómo se implementa? o sea es el rabino de cada lugar si cada clase va a durar 45, 50, 2 horas si el contenido va a ser este aquel o el otro si alguien falta el 20% se lo va a hacer al 30% todo eso no está en el criterio de cada lugar y si le dejas hacer el caballero por Zoom o tiene que venir vale que mire por YouTube bueno todo eso es como es la autoridad de cada lugar el que lo es ¿y cómo funciona si alguien convertido por el movimiento mazortí se va a vivir en Israel? buena pregunta si alguien que está convertido por mazortí se va a vivir Israel en Israel hay un ministerio que se llama ministerio de alia o de absorción clitá esa clitá esa absorción la dirige un no ortodoxo y los parámetros son no ortodoxos entonces yo puedo ir con una conversión del ambrot a vivir Israel si te consideran judío te estableciste en Israel vas a el ministerio de familia para casarte no te casas para el ministerio de familia que lo tienes ortodoxos no sos judío para el ministerio de absorción si sos judío si te querés casar en Israel tenés que hacer la conversión allá nadie generalmente nadie dice eso lo que hacen es van a Chipre se casan ahí y vuelven si vas con un casamiento argentino te reconocen el civil entonces ya estás casado para ser israelí porque el civil lo reconoce mi casamiento como casamiento no lo reconocen para vivir en Israel como casamiento pero te reconocen el casamiento de acá del juez entonces con ese casamiento vos sos casado en Israel o casada bueno entierro en cementerios judíos en la Argentina los cementerios Ashkenazim la mayoría los maneja AMIA la AMIA está conducida hoy por una comisión directiva ortodoxa hoy eso puede cambiar y hecho hay muchos conversos enterrados en tabladas incluso conozco un no judío enterrado en tabladas previos a esta conducción a estas últimas ahora el caso que les iba a contar de una conversión en paso de la época ortodoxa de paso de la década del 40 que lo conozco muy bien porque lo acompañé de muy de cerca ese caso forzó a la AMIA a dar una respuesta a los conversos en la Argentina por ramas no ortodoxas para enterrarse entonces compraron un terreno pegado a tablada pegado la parte de atrás de la parte nueva construyeron un pedacito que es un cementerio construyeron una entrada incluso construyeron un lugar para hacer el lavado de los cuerpos entonces hoy en día un converso no ortodoxo es enterrado en ese lugar ese lugar apenas inauguró y puedo darse porque estuve ahí que es el segundo entierro ahí tenía muro con tres metros de profundidad y dos metros de alto que separaba un lugar del otro en los últimos años se aflojó la propuesta de la postura ortodoxa tiraron abajo el muro y hay un sarco verde bajito y vos podés hacer como un zig zag y entras o sea no podés pasar un lado al otro sin salir del cementerio no lo sé pero si los de abajo quieren jugar a las cartas van a buscar la manera de hacer entonces hoy la respuesta de AMIA es esa la respuesta de los cementerios de Sefaradim es nula no hay ninguna alternativa entonces el movimiento Mazorti hizo un convenio con Colinas del Tiempo entonces Colinas del Tiempo la alajá la dirige Rabinos Mazorti y por lo tanto se entierra quien un Rabino Mazorti diga que es judío por lo tanto con versos sin problema última una cosa que yo siempre pienso que a mí me gusta siempre es esta idea de que el pueblo judío somos todos judíos y permanentemente de lo que hablamos hay un nosotros ellos nosotros ellos por ejemplo yo siempre decía que cuando los ortodoxos quieren hacer un minyan para Kadish agarran a cualquiera y constituyen con 10 hombres eso y ahora cómo hacen en la práctica sabiendo qué decir se entendió la parada la repito cuando un ortodoxo quiere un minyan y va caminando estás en el cementerio quieren rezar al Kadish y vos sos judío vení vení y lo suman no saben si ese judío de padre converso entonces qué pasa qué pasa qué pasa cuando vos querés hacer un ritual como necesitás un minyan se alcanza que te diga que es judío porque si ponele que en todo caso no te mintió o no es judío habrás dicho un Kadish sin ese minyan presente que no genera ninguna consecuencia cuando vos haces un trámite legal que tiene implicancias por mucho tiempo tenés que tener los recaudos exactos porque enterrar a un no judío en un cementerio el problema no es haber enterrado a alguien no judío en el cementerio el problema es que la judaidad de los descendientes de esa persona va a ser probada porque está enterrada ahí entonces hay cosas que son de mucha gravedad y de mucha implicancia y trascendencia y otras que son que no es un error menor rezar sin un minyan es un error menor rezar lo que no se puede rezar sin minyan casar a un no judío porque su mamá está enterrada en el cementerio judío y esa mamá no era judía y estás casando un no judío con un judío que además va a tener hijo esa es la diferencia o sea que una pareja mixta no puede ir junta entablada no bien ese fue el tema que más peleamos y que por ahora no se consiguió porque el sector nuevo es solo para conversos pero a mí me dijeron ellos una vez que a los no judíos casados perdón a los judíos casados con no judíos no conversos porque eso al converso lo llaman no judío perdón el judío casado con no judío va a poder ser enterrado ahí con su pared creo yo que me contestaron eso por una respuesta a una chuba que da rambam en el siglo XII que dice que un judío que se casa con un no judío deja de ser judío entonces ellos no pueden enterrar a un judío en un cementerio no judío para ellos lo que está allá de fuera es un cementerio no judío pero si alguien perdió su juveidad por lo que hizo cosa que no se puede pero se basa en eso para permitirlo eso fue lo que me contestaron a mí cuando yo estaba en ese tema político de ver que se podía solo permitían que los cónyuges también se entierren yo me quiero enterrar el día de venir ahí no te dejamos eso me contestaron a mí cuando lo pregunté en su momento de esto pasaron varios años bueno tenemos que cerrar no está porque vamos a hacer un encendido por dioma yo pensé que estaba esperando que entre en la interacción preguntas bueno cierro la grabación un ¡Gracias!